hola mis amigos y amigas como están espero se encuentren bien mi nombre es Joel Toledo y bienvenidos a mi canal el día de hoy me gustaría ayudarte a encontrar en el tema del xiaomi y el samsung en donde se encuentra el cajón de aplicaciones por motivo de que que al momento de obtener un cualquier celular y al momento de tu prendelo y a configurarle te da esta opción de aplicaciones como puedes ver solamente están en el tema de pantalla pues y algunos no nos gusta en el caso mío no me gusta que esté así pues me gustaría o me gusta ponerlo todo en un cajón de aplicaciones que al momento de deslizar hacia arriba el dedo pues te bote todo tus todas tus aplicaciones así que te voy a enseñar cómo se puede hacer así que no te muevas que comenzamos bueno lo que tienes que hacer es en el caso de este es un xiaomi pues en el xiaomi vas a entrar en ajustes y aquí vas a deslizarte hasta donde dice pantalla de inicio aquí en pantalla de inicio vas a entrar y aquí vas a encontrar las opciones que dice pantalla de inicio lanzador preferido y vas a encontrar acá otras opciones más pues lo que vas a hacer es ir donde dice pantalla de inicio aquí en pantalla de inicio te va a dar dos opciones como puedes ver el primero que es normal el cual ya viene así ya seleccionado al momento de comprar y configurar un celular entonces que vamos a hacer nosotros vamos a seleccionar donde dice con el cajón de aplicaciones lo seleccionamos acá aceptamos las con las condiciones que te están dando y una vez que has aceptado ya lo que lo que tienes que hacer es retroceder hacia atrás y ahora vas a ver que ya cambió el tema de tus aplicaciones y ya tienes tu cajón de aplicaciones en el caso del xiaomi tú puedes modificar tu cajón de aplicaciones entras acá donde dice cajón de aplicaciones y aquí vas a cambiar dependiendo como quieres por ejemplo un barra de esta de desplazamiento tú puedes ordenarlo dependiendo como quieres si quieres de la hasta la zeta o el diseño original que viene ya instalado pues también puedes hacer en el caso de barra de desplazamiento en el caso de fondos puedes tú buscar el fondo que más te guste para que te lo te lo te lo aplique en el tema de tus aplicaciones pues aquí tú también vas a poder ordenarlo dependiendo las categorías que quieras por ejemplo acá pones en donde dice gestionar categoría de aplicaciones pones acá lo activas y aquí tú si gustas dependiendo a cómo lo quieres personalizar lo agregas por ejemplo acá yo he agregado ya comunicación entretenimiento fotografía herramientas noticias y lectura y juegos si haces clic en donde está los las tres líneas tú puedes agregar la aplicación que tú quieras en cada en cada nombre que has personalizado y pues si vamos nosotros al inicio vas a ver acá en la aplicación en el cajón de aplicaciones arriba que ya está especificado por nombres comunicación entretenimiento fotografía herramientas noticias y juegos si es que a ti te gusta tener personalizado tu cajón de aplicaciones pues puedes hacer eso pues nada más nada más no es que tienes esos esas opciones que si tú vas también en donde dice fondo si tú vas y en la parte de acá abajo no sé si lo puedes leer pues a la parte de abajo dice transparencia de fondo de cajón de aplicaciones el tema de arriba es el fondo que tú quieres y acá abajo es que no sé si lo puedes ver es la la cantidad de transparencia que quieres al momento de poner o de entrar en tu en tus aplicaciones si lo ponemos al 100% y lo ponemos aplicar va a ser las aplicaciones toditito va a ser transparente como puedes verlo pero si nosotros no nos gusta esto reducimos la transparencia aplicamos lo vamos a ver que tiene un fondo negro en la parte de atrás pues a mí me gusta que esté en modo transparente bueno eso ya depende de cada uno de los gustos pues eso es el vídeo que tenía para explicarles y ayudarles en el tema de agregar el cajón de aplicaciones en el tema del xiaomi pues en de ahora de aquí vamos a ver en el tema del samsung donde se encuentra el cajón de aplicaciones en el caso de un samsung tenemos acá un samsung y pues como puedes ver las aplicaciones están en pantalla pues algunos les gusta así pero a mí no me gusta pues vamos a ponerlo vamos a poner el cajón de aplicaciones y vamos a ver dónde se encuentra ubicado en el samsung lo que tienes que hacer es ir en ajustes una vez que estás en ajustes vas donde dice pantalla de inicio aquí en pantalla de inicio vas donde dice diseño de pantalla de inicio aquí en diseño de pantalla de inicio aquí vas a ver esta opción que dice pantalla de inicio aplicaciones pero al momento de que tú lo compras y lo configuras te va a salir ya activado solamente la pantalla de inicio que es las aplicaciones dentro de tu pantalla de inicio nada más pues y el primero la primera opción te va a dar la opción de ponerlo ya tu cajón de aplicaciones pues nosotros lo ponemos en la primera opción lo ponemos aplicar y ahora vas a ver que tu sistema ya no está no tiene las aplicaciones en tu pantalla de inicio sino ya tienes tu cajón de aplicaciones bueno pues les espero les haya servido espero les haya gustado no se olviden de dejar su like suscribirse al canal y deja y activar la campanita para que no se pierdan los vídeos que estaré subiendo les deseo un excelente día y dios me los bendiga